¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos, chicos, en Roblox, en Hyde, y hoy os quería decir una cosa, chicos, y es lo primero de todo, seguidme todo el mundo que no me sigáis ya en Roblox, ¿vale? Sobre todo también, y suscribíos al canal y todo eso, ¿vale, chicos? Porque así vamos haciendo pasitos, y bueno, mientras seguimos a la espera para hacer el nuevo sorteo, ¿vale? A ver, yo quiero hoy llevarme a... ¡Uy! ¿Vale? Porque había dejado de correr y todo, ha sido como... ¡Wop! Vale, quería hoy comprobar algo, y es que esta moto me han dicho que estaba también fuera de la prisión, y no sé si me han dicho que por las vías del tren, me lo dijeron el otro día Y me parece que fue, si no mal recuerdo, en... o sea, si no mal recuerdo, si mal no recuerdo, en Discord, alguno me lo dijo, de los que son miembros, que están allí, ya sabéis que con el botón unirse, que está ahí en YouTube, os hacéis miembros Si podéis entrar a mi Discord, simplemente tenéis que vincular vuestro... bueno, en vuestro Discord, vuestra cuenta de... de YouTube Y ya está, que también podéis hacerlo por Twitch, ¿vale? Vais a mi canal de Twitch, que está por la descripción y todo esto Y simplemente, pues, le dais a... bueno, a suscribirse, si tenéis Twitch Prime, así, pues, os sale gratis Y también os podéis unir, pues, al grupo de... de Discord, ¿vale? También cuenta como miembros, pero en ese caso sería como... de Twitch Las dos cosas son lo mismo, ¿vale? Vais al Discord y son lo mismo las dos cosas A ver, yo lo que quiero hacer por aquí es... oh, no me han dado el dinerito Comprobar primero que la moto esté fuera, simplemente por curiosidad, porque me dijeron que estaba... y yo me tiré el otro día un montón de rato Pues intentando sacar la foto, o sea, la foto, la moto ¿Recordáis que estuve ahí tres días para sacar la moto, etcétera? Oye, ahora tengo la tentación siempre de si veo un poli o algo Darle ahí... ah, vale, 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 un escopetazo, ¿sabes? O sea, es como que... los polis a veces hacen tantas cosas raras que... que cuando yo lo pego a ellos es como... Ven para aquí, guapo Ven para aquí, que verás El banco estaba para robar, pone A ver, un momento, me dijisteis que... ah, vale, yo estoy mirando por el desierto Me dijisteis que por lo de la pía del tren Bueno, mira, ahí en la estación está la otra, la... la moto de montaña está En la estación Epa, 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 mira chicos, no pasa nada que no esté robando nada ahora, porque... Me voy a llevar el maletín Y me compenso económicamente Pues él no robará ahora Ay, vamos a ver si es verdad que yo, eh Yo siempre que me decís algo lo quiero comprobar Porque hay alguna gente que... hmm... Me dice cositas que luego no son Pero luego otra mucha gente, sí A ver, esta moto de poli Imagino que está aquí por estar, ¿no? Ojo Hola, compi Hola Jejejeje ¿Me vas a dar tarjeta? Anda No me das tarjeta ¿Qué borde eres, no? Yo quería tarjeta Pues esta moto no sé si spawnea aquí o no Decídmelo por comentarios, ¿vale? Para confirmarlo Y bueno, también vamos a ver Si es verdad que salías por las vías del tren o algo Como me dijeron, eh Que a lo mejor incluso yo puede ser Que llegase a entender en algún momento algo mal ¿O qué? Pues la estación o algo Vaya, tren que no tiene vagón rojo ¡Qué alegría, eh! Madre mía, un tren que no tiene vagón rojo Es como un tren, pues que no vale para nada A ver, aquí spawneaba lo del quad Ajá No, pues ahí no hay No sé No sé O yo lo entendí mal También puede ser Uy, este coche spawneó un poco atrás Lo han cambiado Vale, vamos a robarle a este hombre Porque la verdad es que necesito 1800 justos Para gasolina ¿Os imagináis que la gasolina costase dinerito del juego? Uf Y si no el coche se os para Y no tenéis suficiente gasolina para una huida ¿Y el helicóptero qué? Compráis un bidón y se lo insertáis Y lo vais llenando el depósito Pues mira, ya tiene ahí con la tontería Jair Breach para una nueva actualización Ala Se le acabo de dar la idea ¿Qué os parece? Por cierto que el tren no pasa en ningún momento por allí Por la extensión de mapa ¿Pensáis que lo harán? ¿Os imagináis? Que pase el tren por allí por el mapa nuevo Yo creo que la vía del tren estaría guapo ampliarla hasta ese punto, eh Yo creo que sí Vale, a ver Joyería no disponible Museo No sé si con... Uy A ver Ah, vale, era la palanca Digo, a ver si va a estar ahí la moto Y yo estoy flipando Vale, sí, 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 sí Aquí arriba hay una persona para robar el museo, ¿no? Vale Dime que puede Ajá Pero dale al otro Compi Compi, dale Dale Uf, esto va a costar, eh Pero quieres darle Madre mía Yo me voy a por el drop, eh Ahí te quedas Ala, ahí te quedas con el museo Eh, porque... Ahora, que no me giraba Vale Pues me quedo yo con mi drop Por aquí Que va a caer en... No me digas tú que va a caer en medio de la vía Va a ser el drop más peligroso del mundo El cargo train No, si lo que yo os diga Casi en medio de la vía cuando viene el tren, ¿sabes? Ajá ¿Dónde vas? Sí, sí, sí Eh No me deja cogerlo Eso es que alguien lo ha cogido ya, ¿o qué pasa? Vale Ahora Ahora me deja cogerlo Madre mía, compañero Estaba bugueadito, eh Tenía que cogerlo doble Adiós Que paran la estación Bueno, no pasa nada Mirad Vamos a hacer una cosa Como paran la estación Vale El tren va a pasar por aquí ¿Vale? Vamos a hacer algo Oh... No sé si ha sido muy buena idea La idea era dejar el helicóptero ahí, ¿vale? Para cuando el tren saliese Pues... No sé Para yo haber robado ya, ¿vale? La idea era ya haber robado Y cuando el tren saliese, pues... Ir ahí Pero creo yo que me voy a quedar al final sin tren Sí, creo que me voy a quedar sin tren Me voy a tener que ir para aquí Bueno, la idea era la idea, ¿vale? Yo he intentado pensar así rápido Y digo, venga, pues que sea así y ya está A ver En cuanto el tren salga, pues vamos para allá Vamos para aquí Vamos por acá ¡Uep! Pues perfecto, aquí estamos ¡Epa, epa, epa, epa! ¡No! ¡Desde ahí tu padre! ¡Desde ahí tu padre! ¡Tío, qué pesado, de verdad! Es que siempre es lo mismo, ¿eh? Pero bueno De súper lejos, tío Yo... No sé, da igual No nos vamos a quejar Nos han arrestado A una distancia que no entiendo ni de broma Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? He cogido un par de maletines Así que me compensan como un par de robos No tanto, ¿vale? Porque algunos robos son cuatro mil y pico Pero bueno Que los maletines han sido tres mil cada uno No está tampoco mal Lo que vamos a hacer es aprovechar Para abrir cajas, chicos Y mira, tengo aquí amarillas Vamos a abrir las amarillas Y la de los colores estos Vale Vale A ver si llegamos a cinco millones cien mil Que creo que llegué, ¿no? Yo creo que llegué a cinco millones cien mil Pero como me compré la moto Perdí cuarenta... Bueno Gasté cuarenta y cinco mil No los perdí porque tengo la moto Pero bueno El dinero pues me gasté eso Sí que llegamos Sí que llegamos Ahí a cinco millones cien mil ¡Uf! Ha sido un poco sospechoso, ¿eh? El arresto ese Eh... ¿Qué pasa aquí? Que me vienes con esas cabezas Que yo también las tengo si quiero Es que me las puedo poner también si quiero Pero claro Entonces no se me ve mi cabeza, mi cara Y para eso me puse yo mi pelo y mi cara y todo Para que se me viese Vale Cinco millones cien mil ya, chicos Vale Vamos a dejar esto Para cuando tengamos más cajas Eh... De estos colores Oye, naranja, ¿tengo otra o no? Compi, ya está Sí, sí A ver, ya está Que en teoría no está en trapasus ni nada Y está actuando ahí como Eh... A ver, sí, sí Está diciendo como que tiene la tarjeta Pero si yo voy a salir antes que vosotros sin tarjeta Compañeros, mira Mira, sin tarjeta Mira que rápido salgo yo sin tarjeta ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Pim pam, pim pam Mira Ya estoy fuera Mira, ya se está con el coche ahí Pues yo ya estoy con mi coche aquí Ala, ya está Si no hace falta tampoco complicarse tanto, compañeros Os complicáis mucho Espera Me enseñaba la tarjeta ¿Sabes? Un montón para que me fuese con él Pero no me fío No me fío Porque esa tarjeta no sé si la ha quitado limpiamente O ha quedado con algún poli Y está compinchado para que el poli me pillase Etcétera, etcétera, etcétera No me fío yo de nadie aquí ¡Eh! ¿Y este? Uy 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 Me fío yo menos de ti Me fío menos de ese Que no se compinchado con ningún policía Me fío menos de ti Me fío menos de ti Ay La verdad es que no me fío de nadie, eh Si tengo que ser sincero No lo voy a dejar ni que suba casi No me fío un pelo, vamos Pues Vámonos Vámonos porque la joyería está disponible Y es que ha sido muy raro, eh No sé La distancia esa tan grande Y me ha pillado No lo sé, no lo sé, chicos No lo sé Tengo muchas dudas a veces Vale Yo voy a ir a la joyería Si no es por abajo Es por arriba Y me dijisteis eso Que tenía que romper como mínimo Un cristal para que me diese todo Vale Ha entrado el tren de pasajeros En el caso de que la joyería ya esté Ocupada No está ocupada, no Vale Vamos por aquí Oye, helicópteros más, ¿no? Vale Me la voy a llevar toda yo, eh Me la voy a llevar toda yo Si alguien quiere Que venga desde arriba Venga Pim pam, pim pam, pim pam Me quito la musiquita Ahí estamos Porque suena un montón Y tengo la joyería entera Para romperla entera yo Para conseguir los 5.000 Y a ver si consigo robar Que de aquí me llevo Una buena cantidad, eh Con los cruces, el bip y todo Vamos por aquí Vale A ver, en teoría Un poli no puede entrar A no ser que un criminal Le abra la puerta Un poli no podría entrar por arriba Así que si entra un poli O dos cuestiones O trampita tramposa O un criminal Le ha dejado entrar Y eso es jugar un poco mal Porque en teoría No se puede hacer team Criminales con policías Tú dame aquí Que lleve yo la escopeta En mano Por si acaso A ver Entra alguien por aquí Cuidado Vale Cuidadito, eh Que no me fío un pelo De nadie aquí Va por acá Se abre el hueco Se quita el hueco Cuidado Que ahí hemos tenido Un poco de daño Vale Cuidadito Perfecto Vale Perfecto Salto En realidad es muy fácil De superar esto Cuando al principio Me parecía Hiper chungo No sé si se habéis dado cuenta De que al principio Era como Y luego es como Ya me lo hago siempre ¿Sabes? Bueno Siempre Siempre tampoco Uy ¿Y este hueco? Ah vale Que susto Digo que pasa aquí Me han teleportado fuera Vale, vale, vale Estamos comprobando Que ahora te teleportas fuera Pero que te teleportas Con el dinero Oh dios El policía ¿Sabes? Ajá Vamos a ir a por ese poli 6.000 de cash Para terminar el vídeo Vamos a ir a por ese policía ¡Eh! Que va el helicóptero El poli Lleva el helicóptero criminal También, eh Los criminales ¿Dónde vas compi? Creo que te has quedado Un poco atrás, ¿no? En el perseguirme Sí Se quedó un poco atrás Pues chicos Un arresto Un tanto extraño Ya me diréis vosotros Por comentarios Que os ha parecido Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Me tiro por aquí Me tiro por aquí Ven aquí Ven aquí Compañero Ven aquí Colega Colega No campese eso Vamos a venirle por aquí Aunque puede que nos vea, eh De la esquina Vale Ajá ¿Dónde está este? Ha dado la vuelta por ahí No lo veo ¿Os habéis quedado? Que no se le ve Que ha dado la vuelta por ahí No se le ve La que está campeando esta zona La que está por aquí escondido O ha entrado aquí ¿A que ha entrado al banco? Yo iba a despedir Pero aquí me he quedado Todo liado, ¿sabes? Ven aquí Ven aquí, compadre Ven aquí, compadre Qué pena no poder entrarle Pues nada, chicos Que sí Que me voy a despedir No me he liado más Y nos vemos en el siguiente videitos Chao, chao 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 Chao